¡Mira a los niños! ¡Qué contentos con los regalos! Oye, bonito, ven. ¿A ti qué te han traído por Navidad? ¡Uy, uy! ¿Solo eso? ¡Ay, pobre! La Navidad nos desamueblo la cabeza. He visto unos zapatos que van a separarnos. Pues ya estamos tardando. Nada como el hogar para volvernos el amueblar.